Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo programa de Piramar News, como todos los jueves, aquí haciéndoles compañía a través de la pantalla de Canal 2 Telpin TV. Y bueno, comenzamos este primer bloque ya terminando este mes de mayo, ¿no? Bueno, falta todavía un jueves más. Una semanita más. Lo que pasa es que se está calentando justamente lo que tiene que ver la contienda electoral. Y está con nosotros un ratito acompañándonos Marcela Uris, concejal de Unidad Ciudadana, que por estos días ha sido la protagonista de unos cambios importantes dentro del Consejo Liberante que han sorprendido a más de uno. Gracias, Marcela puede estar. Al contrario, gracias a vos. Bueno, digo esto, ha sorprendido porque, bueno, habían resuelto dar un paso al costado dentro del bloque de Unidad Ciudadana y después a los pocos días o a las pocas horas ese bloque de Unidad Ciudadana también se vuelve a dividir. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, no, en realidad nosotros, Carlos Conti y yo estuvimos hablando en los últimos días, en las últimas semanas, sobre la necesidad de tener un bloque de Unidad Ciudadana más fortalecido, que pueda acompañar de alguna manera a todos los candidatos que se presenten acá en Pinamar por nuestro espacio político. Y nosotros veníamos desde diciembre del 2017 con una unificación. Eran dos bloques, Frente para la Victoria, que estaba el concejal Gregorio Estanga y Unidad Ciudadana, que son los dos integrantes nuevos, Carlos Conti y Marcela URI se incorporaron en 2017. Esto, cuando nosotros ingresamos al Consejo, hicimos una unificación, sumamos los dos bloques y estábamos trabajando como un solo bloque. Lo que habíamos decidido ahora, hace una semana atrás, fue finalizar esa unificación, que el Frente para la Victoria, con su candidato propio, siga trabajando como un bloque y Unidad Ciudadana como otro bloque, más allá de que no hubo una pelea ni una falta de diálogo, sino simplemente una decisión que venía por cuestiones operativas, por el funcionamiento, como venía trabajando el bloque en el último año, por algunos desacuerdos, pero que también había muchísimos más acuerdos también. Y además, de cara a las elecciones que se vienen en este año, en los próximos meses, queríamos tener también apertura, diálogo con todos los sectores, incluso esos compañeros y esas fuerzas políticas que nos acompañaron, esas agrupaciones políticas que nos acompañaron a nosotros en el 2017, que fueron parte de la lista del 2017 y que en los últimos meses se estuvieron alejando, que estuvieron, están en otro lugar, que no teníamos el diálogo fluido con esos compañeros. A raíz de esto, presentamos una nota en la presidencia del Consejo, dando por finalizada esa unificación. Lo que sorprende y lo que realmente yo no puedo darles explicaciones o fundamentos fue porque el concejal Conti, a contramano de lo que veníamos hablando en el día martes, hace dos días, toma la decisión de escindirse de Unidad Ciudadana y de trabajar solo. Yo tuve una conversación con él cuando él me dijo que ya estaba la decisión tomada, que lo había consultado con su equipo, con su grupo de asesoras y que su pertenencia a la Cámpora, su militancia, hacía que decidiera tomar la decisión, o sea, de separar de Unidad Ciudadana. Bueno, eso fue por lo pronto lo más sorprendente porque me viene en contramano todo lo que vinimos hablando juntos y la decisión de separar los dos bloques. Él manifestó en otros medios de que lo que él pretendía justamente es no involucrarse dentro de lo que es la campaña, o sea, que no se ha utilizado él para trabajar con algún candidato. Imagino yo que por ahí tenía que ver con Gregorio Estanga, que es del grupo del sector, digamos, del espacio, que ya se ha lanzado como candidato. Pero, digamos, de parte de Unidad Ciudadana no hay, digamos, o de parte del bloque de ustedes no hay un candidato. Es así. El fundamento de que, como te decía recién, de que hay más de un candidato y el estar unidos con Frente para la Victoria y precisamente con Gregorio Estanga nos hacía de alguna manera trabajar en la campaña solamente para ese candidato y no poder tener diálogos con otros. Incluso se está trabajando hace un tiempo en conformar una mesa de unidad, el Consejo del Partido está llamando a todos los posibles candidatos, porque hasta el día de la fecha son todos posibles, candidatos a unificar. Y en pos de esa unificación, de trabajar juntos, de hacer más amplio el apoyo del bloque, habíamos resuelto dejar la unificación. Y no apoyar, no dejar, quitarle el apoyo directo a Gregorio Estanga, sino que abrir el juego para que además de a Gregorio Estanga, tampoco podamos estar como Unidad Ciudadana, como espacio político apoyando a los demás candidatos en las PASO. Porque después en octubre todos íbamos a ir con la lista ganadora. La mirada que... La charla con Conti fue justamente esta necesidad de que hay varios que se quieren postular. Muchos de ellos estuvieron con nosotros en el 2017, fueron parte de la lista del 2017, estuvieron trabajando con este espacio. Entonces el apoyo va a ser desde Unidad Ciudadana a todos. Y que sea la ciudadanía a través del voto en las PASO, los que decidan, los vecinos, cuál de las listas de Unidad Ciudadana es la que nos va a representar a todos en el mes de octubre. Pero bueno, ahora vamos a quedar separados en tres bloques a partir del día de ayer. Tres, cuatro, ¿no? Porque... Claro, Frente para la Victoria ya ha venido dividido de antes. Claro. Y ahora se divide Unidad Ciudadana. La verdad que es decepcionante para mí en lo personal, porque yo entendía que esto era lo mejor y que iba a unificar y que iba a acercar más a otros compañeros y que Unidad Ciudadana esto estaba dando un paso en tener una mirada más independiente, poder trabajar con otros sectores, tener mejor diálogo. De alguna manera enriquecía el espacio poder sumar otras miradas. Lo que causa por ahí la noticia de la separación de Conti es que estamos divididos todos. diálogo hay, no estamos peleados, no estamos a puertas cerradas o hubo una pelea que hace que no podamos seguir trabajando juntos. Pero hay un tema que yo no quiero dejar escapar, que me dio la sensación como que fue el detonante de todo esto, que fue cuando Estanga presentó este decreto avalando la bandera huipala, sino el consentimiento no solamente de los concejales, sino del bloque en sí. Creo que ese fue un punto de, digamos, hasta acá llegamos. Se me ocurre que fue así porque a partir de ese momento, de esa acción, es que comenzaron a aparecer, digamos, estas. De alguna manera esa acción nos dio muestras de que había cosas que venían sucediendo y nos sentimos muy involucrados en una situación donde estoy yo en una comisión tratando un proyecto que acercaron alumnas de la Escuela Secundaria 3, que toda la comisión lo viene trabajando, que hicimos consultas a la Dirección General de Escuelas, a la Jefatura Distrital, que mandamos mails a provincia para ver si el proyecto tenía viabilidad. Yo lo venía trabajando en la Comisión de Turismo y Educación y me sorprendió, como a todos los que estábamos ahí, de que había sido firmado un decreto por Estanga, mientras estuvo en la presidencia, un día antes de terminar su mandato como presidente interino, y después fue presentado como que había sido consensuado por el bloque. Y tuve mucho cuestionamiento, no solo de la comisión, sino de otros concejales, incluso de personas que se acercaron, preguntaron cómo fue que de repente ese proyecto lo tomaste y lo hiciste como si fuera de unidad ciudadana o como si fuera de un bloque. Y no es así, me sentí muy incómoda. Ese tipo de cosas son las que realmente veníamos hablando con Conti y volvió a pasar, y habíamos dicho que no nos gustaba esa forma de trabajar, y volvió a pasar. Entonces fue en esos días que terminamos, dijimos, bueno, tenemos que tomar la decisión y terminar con la unificación, y que cada uno pueda seguir trabajando sin hablar en nombre de otros. Contame un poquito de Mujeres al Frente, que estas mujeres ya vienen trabajando hace tiempo y que ahora, bueno, han tenido un rol, están teniendo un rol más que importante, ¿no? Son las mismas compañeras de siempre, las que acompañaron también en otros momentos, cuando en el 2015 acompañaron a la lista de unidades, en ese momento era Frente para la Victoria, en el 2017 fue muy fuerte el acompañamiento que recibí y que recibió toda la lista, pero sobre todo yo me sentía muy acompañada, porque entendimos mujeres militantes que perteneciamos al espacio de unidad ciudadana, de la que era necesario conformar una agrupación de mujeres, buscar el espacio dentro de la mesa permanente de la mujer y tener participación ahí en el consejo. Ellas sentían que estaban acompañando de alguna manera la candidatura de Marcela, primera concejal, que era una mujer, y que la política nos dio la herramienta, a través de una ley, la de paridad de género, donde las mujeres y los varones van en cantidades iguales en las listas. Entonces el rol de la mujer tenía que venir a cambiar la política, no ser exactamente igual, no ocupar lugares en las listas y después llegar a los lugares diferentes y seguir todo igual. Entonces era necesario crear políticas con una mirada de género, y con ese fin de capacitarnos, de mejorar, de ir sumando a otras mujeres, de crear eventos culturales, sociales, deportivos, siempre con la mirada feminista, que no se agota en apoyar una ley u otra, sino tener una mirada con perspectiva de género, se fue conformando y se fue fortaleciendo ese grupo y se fueron sumando más integrantes. Y bueno, este año a principio, ya en febrero, en marzo, en una de las reuniones, nos estábamos reuniendo regularmente, dijimos, tenemos que hacer una actividad que nos convoque, convoque a toda la comunidad, y no solamente a un espacio político, ni a un bloque, sino abierto a toda la comunidad, que puede ser algún tema cultural. Y ahí empezamos a ver, justo estaban las presentaciones de los libros, Hernán Brienza estaba lanzando un libro de historia, y nos pareció interesante hacer un debate sobre la historia argentina. Argentina. El viernes pasado fue. Sí, así fue. Y nos comunicamos con él, y hicimos todo lo que implica invitar a una persona, conseguir un lugar para que se quede, una noche a Campinamar, armar el evento, conseguir el espacio. Todo se fue acomodando, se fue dando, y logramos que el viernes pasado un escritor, un periodista, un historiador, venga a dar una charla a Pinamar. Y bueno, nos dio muchas fuerzas para seguir trabajando en este sentido. Digamos, este lugar, este espacio que ustedes han creado, hasta el momento no están, digamos, volcados a lo que es la política de lleno, o sí, digamos, con un sector político, con Unidad Ciudadana, por ejemplo, o están esperando a ver cómo se acomoda todo. Sí, somos las mujeres al frente de Unidad Ciudadana. Políticamente estamos representadas en ese espacio, lo que no tenemos la adhesión completa de la agrupación a una de las listas. Es un poco con lo que yo te decía, que queríamos que Unidad Ciudadana, el bloque de Unidad Ciudadana les pase esto, que apoyemos el espacio. Dentro de esa agrupación hay mujeres que ya manifestaron su adhesión a una lista, otras a otra, acompañar a un precandidato, otras desean acompañar a otro. Pero como es horizontal y cada una tiene la posibilidad de decidir si le gusta más un candidato que otro, la agrupación se va a mantener por ahí participando en todo lo que tenga que ver en la política y dentro de Unidad Ciudadana, pero no dando el apoyo directo a un candidato solamente, por lo menos para las PASO. Después en el mes de octubre sí va a ser el apoyo total a Unidad Ciudadana. ¿Y hay algún candidato dentro de las mujeres que ustedes están viendo, observando como que podrían ser candidata, digamos? ¿Alguien que no se haya presentado aún? Claro, vos sos ya concejal, ¿no? Pero dentro del espacio, porque son muchas las mujeres, hay de todo, hay amas de casa, hay profesionales, pero ¿ustedes hay alguna que les dijo me gustaría ser candidata a concejal o...? Probablemente el armado de las listas se está haciendo en estos días, tenemos menos de un mes todavía para que cada una de las listas defina a quién va a llevar. Por ahí se proclaman o se anunciaron las candidaturas o las precandidaturas a intendente o a primer concejal, pero tenemos que saber que hay un armado de una lista que va primero, segundo, tercero, guardo y son lugares. Y sí, probablemente algunas de nosotras va a estar en la lista. Quizás no todas en una, sino en diferentes espacios. Sí, siempre dentro del mismo partido político, pero hay intenciones de muchas de ellas en participar como candidatas a concejal o consejeras escolares. ¿Y por qué una intendente? Adrián, hace falta una mujer intendente en Piramar, ¿eh? Sí, hasta ahora la única que, bueno, se viene postulando es Adriana Meneghetti como candidata a intendenta. Va a llegar el momento, seguro, Piramar se va a tener una candidata o una intendenta en el futuro. A ver, yo lo digo por una cuestión de género también, tiene una mirada muy especial la mujer, ¿no? En el momento de resolver problemas. Estamos construyendo eso, estamos construyendo eso, estamos dándonos cuenta que muchas cosas de las que criticábamos, de la forma de conducir de los varones y de estas, sobre todo en política, que es tan complicado. Bueno, si las mujeres vamos a ocupar lugares, tenemos que hacerlo de forma diferente. Así que hay toda una construcción y mucho debate, incluso hacia adentro, para poder formarnos y ser mejores y ocupar esos espacios de mucha responsabilidad. Ya está, ya tengo mi candidato. Marcela, claro. No, no, no me desespera y aparte yo lo veo como, es un cargo de mucha responsabilidad y necesitas personas con, o sea, armar un equipo de trabajo, un plan de gobierno, saber que, por lo menos no tener todo cerrado antes de asumir, por supuesto, que uno va después construyendo, pero hay ciertos temas en los que hay que estudiar, hay que profundizar, hay que estar seguro, qué se va a hacer con esto, con aquello, cómo encararías cada uno de los temas que es tan complejo. Y, bueno, va a llegar el momento, si no es Marcela, puede ser cualquiera de las mujeres que se está preparando para esto. Ahí está. Marcela, gracias por estar nosotros acompañándonos un ratito. Al contrario. Seguimos con más Piramar News después de esta pausa.